Música Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Y hoy les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos en esta ocasión les estoy trayendo nuevos Biomas o nuevos arboles en Minecraft Pocket Edition Chicos les voy a enseñar a como tener estos arboles Por si no lo saben, por si están ciegos o porque no observan bien Chicos estos arboles son totalmente diferentes a los que tenemos en el Minecraft Pocket Edition Porque son nuevos arboles Vamos a encontrar nuevos arboles gracias a este increíble archivo que les dejaré en la descripción chicos Pero antes de todo chicos antes de nada ya saben que quiero regresar a esta serie Esta serie donde traemos trucos, mods, etc, etc, etc Quiero regresar totalmente con el canal chicos con todas las series que a ustedes les gustaban Y bueno chicos comentenme acá abajo cual serie les gustaba La de cosas que no sabias que se podían hacer en Minecraft Pocket Edition O sea ustedes comentenme acá abajo que serie les gustaría que regresaran al canal Y también va a haber nuevas series de diferentes juegos y cosas así O sea la verdad es que estoy súper contento porque voy a regresar con Roblox, Clash Royale y muchas cosas más Pero bueno chicos les quiero comentar de que dejen su like si ya están hypeandos con todo lo que les estoy diciendo Y también chicos les vengo trayendo este increíble archivo el cual les dejaré en la descripción Solamente lo tienen que descargar chicos e instalar como una textura Solamente lo tocan ya que se les descarga y se les va a instalar automáticamente Y lo seleccionan como una textura ya que les va a aparecer una textura nueva, ok? Y bueno chicos en este archivo van a tener como nuevos biomas, nuevos árboles Y esto va a ser súper épico ya que si ustedes se están adentrando por todo el mundo Van a encontrar árboles totalmente diferentes y cosas totalmente diferentes Como pueden ver chicos estos árboles son como más chiquitos del tronco Y algo bueno de estos árboles es de que no te quitan mucha visión Y esto me encanta, no sé o sea la verdad es lo que voy a traer Porque hay muchos que les gusta hacer series con mods y todas esas cosas Y les gusta que su Minecraft sea diferente O tal vez les gusta que el Minecraft también tenga algo nuevo El caso es de que esto sería súper épico agregar una serie de mods Y el día de hoy se los vengo trayendo Ya saben chicos que el link estará en la descripción para que se lo descarguen Y también ya saben que les dejaré todos los créditos en la descripción Ya saben dejen su like y suscríbanse al canal si es el caso que ven la primera vez en este video Y ya saben chicos suscríbanse al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos Y pues nada yo me despido, cuídense mucho Adiós, vamos a ver chicos si estos árboles aguantan más que un árbol en común y corriente Ok, vamos a ver si son, pues nada feliz navidad Vamos a ver chicos a ver si explota A ver, a ver si, a ver si el árbol aguanta Nada parece ser de que es un árbol común y corriente Incluso la, no, no Chicos estos árboles son igual Chicos a estos árboles resisten lo mismo que un árbol normal Pero bueno chicos la verdad es que está súper genial Igual la madera chicos por si no preguntan Se puede craftear con esa madera y todo eso Así que pues por eso no hay problema Chicos ya saben dejen su like, suscríbanse al canal Y pues ya saben que todos los links en la descripción Rápido, link en la descripción Y pues nada, suscríbanse, dejen su like Ya saben que se hará eso un montón Y si yo hago muchos likes regresaré a tope con el canal Así que por ahí yo me despido, que hice mucho Los quiero mucho, un besazo a todos Adiós, también regresaré con las series así de PvP De todo, de todo Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition